Víctor, ahora continuamos con la presentación de un deportivo de raza, podemos decir bien alemán por excelencia. El Porsche Cayman en su segunda generación, que se presentó con motores de 265 y 320 caballos, los dos son V6 y la versión S es la que tiene el motor más potente. Así es, y entre otras de las tecnologías que incorporas, una moderna, muy moderna caja automática de 7 velocidades que trabaja con doble embrague. Exactamente, y que Porsche la estrenó con la nueva generación del 911, un mítico deportivo que este año cumple 40 años de vida. Bien, dicho todo esto, vamos a la presentación. Porsche ya comenzó a entregar a sus clientes europeos el nuevo Porsche Cayman y a mediados de año el Cayman S, su versión más radical. El nuevo modelo es básicamente el mismo que el Cayman de 2005, pero tiene cambios de aspecto e importantes modificaciones mecánicas. Los cambios mecánicos más importantes son dos. En primer lugar, que puede venir equipado con una caja de cambios automática de doble embrague, denominada PDK de 7 marchas, y en segundo término, que presenta nuevos motores. Los propulsores son dos, uno con 265 caballos y otro con 320, que es el que equipa a la variante S que estamos viendo ahora en Sobre Ruedas TV. Este propulsor de 320 caballos se alimenta por inyección directa. Tiene 3,4 litros de cilindrada. Con este motor puede alcanzar los 275 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 en apenas 5,1 segundos. Volviendo a la caja PDK, debemos decir que es extremadamente veloz, ya que trabaja con doble disco de embrague. De este modo, cuando una marcha está engranada, el otro disco ya tiene preparada la otra marcha. Así, cuando pasa de un cambio a otro, no se percibe la pérdida de revoluciones. Una maravilla tecnológica. Tiene neumáticos con una composición de materiales diferente a los normales. Sus características es que ofrecen menos resistencia a la rodadura y a la vez permiten una presión de inflado menor. En la carrocería cambia principalmente el aspecto del frontal y de la parte trasera. Opcionalmente se ofrece con faros de vicenón, iluminación adaptativa y diodos para las luces de marcha diurna. Una verdadera máquina deportiva, con todo el equipamiento de confort y seguridad. Capaz de lograr una performance deportiva de altísimo nivel, sin resignar un confort razonable para lo que es el espíritu del auto. Así es el nuevo Cayman S, el que conociste a través de Noticias Sobre Ruedas. Noticias Sobre Ruedas.